¡Yeeh! ¡Sumbo! ¡Joy, hoy, hoy, hoy! Y con eso nos vamos ¡Sawahaca! ¡Tú, pero bonito, amigo! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Uy! ¡Sumbo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guerra Rica, la gana ciudad de México! ¡Saludos! ¡Échale! ¡Y esto va! ¡Hasta el estado de Guerrero! Allá para los amigos del compañero Ya Guerrero Un saludito Y para Patricia Guerrero ¡Buenos! Allá para todos los amigos Y ahora vamos a la Ciudad de México ¡Saludos! Allá para los amigos de García Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y para los amigos de García Cruz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!